No, sí, bueno, buenas noches. Sí, Luisito Torre hace un tiempito que está dando clase acá en mi casa, en el salón. Y bueno, decidió reunir a sus alumnos, tanto los chicos de La Criolla como los de acá de San Justo, creo que hay de María Elvisa también. Bueno, llegó la noche pensada, la noche para él. Y bueno, buena concurrencia de gente, así que muy bien. Bueno, hay que decir que imagino después de esta mitad del año, uno ya viene con una gente cargada de actividades, que debe estar ya pensando, por ejemplo, exposición rural. ¿O será muy apresurado preguntarle sobre eso? No, no, sí. Bueno, yo el año pasado he trabajado con la gente de la sociedad rural. Esta comisión que hay ahí ya me convocó de nuevo. Hemos charlado algo, entonces bueno, yo voy a estar en el lugar del salón de los toros, como bien se dice, ahí con un comedor. Y bueno, por supuesto hacer la comida tradicional, lo que es asado. Bien. Todas las comidas típicas se van a encontrar en ese mismo lugar. Sí, sí, sí. Uno va a tratar de acomodarse hoy en día al bolsillo de la gente. Vamos a hacer la venta de choripanes, una venta de empanadas, ventas de torta frita, y después un menú de pollo a la parrilla. Eso va a ir al plato, la gente que se quiera sentar, y bueno, asado con cuero. Bueno, creeríamos que va a haber precios módicos, vamos a acomodarnos a la situación, cosa de poder trabajar bien. Muchísimas gracias por el tiempo, y una vez más, gracias por recibir. No, no, gracias a ustedes por hacer esta visita, espero que la hayan pasado bien. Una buena guitarreada nos espera, así que bueno, buenas noches.